... Estamos reunidos aquí de emergencia por el tema de lo que ocurrieron ahora con los disturbios. Entonces nosotros estamos tratando de buscar que haya más bien mucha organización y mucha paz porque hay varios venidos que ya estamos coordinando con don Celso. Entonces venimos de reunirnos con don Celso y él nos dice que no tiene órdenes en ninguna parte de tener ningún operativo de control ni de estar presentes en ningún lado. Entonces queremos saber cuál es la... Ya vamos a comunicarnos con él, nos dio el teléfono directo para decir a nombre de quién están ustedes aquí. Aquí no hay un operativo de control, nosotros estamos dando presencia policial como se da normalmente aquí... Le explicamos a don Celso que había un grupo acá y que ese grupo de personas puede ser provocado por la presencia de ustedes aquí y puede quedar un incidente y lo que queremos es evitar el incidente. Digo, don Celso, digo, hay que evitarlo coincidimos con usted. Déjame contarle, al contrario, nosotros nos mantenemos aquí a la distancia, totalmente a la distancia. Nosotros le pedimos que se vaya para que no haya ningún problema. Lo que pasa es que yo veo... Hagamos una cosa. Antes queremos ver el jefe, ¿quién es el jefe? Ok, hagamos esto, es que el ministerio como toda organización tiene una estructura, ¿verdad? Pues déjame el nombre de jefe y don Celso dice que él no tiene órdenes. Si usted puede hablar con él, que entonces sale por medio de la estructura y indique que nos retiramos. No, de nombre de él, para hablar con un censo que es por la estructura y además militar, va a tener que ver, porque de aquí hay derechos, hay defensoría y hay como jefe. Don Luis Fallas, que es el defensor, también tiene ya la información. Pero, ¿cuál es la molestia que está aquí si estamos a la distancia? No había ningún problema, no había ningún problema. Ahora ya están ustedes aquí, genera un nivel de producción. Pero nadie les llegó a decir nada, mañana ustedes nos han venido a buscar a nosotros. Claro, porque nosotros sabemos quiénes son estos muchachos, vinimos acá a hablar con ellos para que justamente la cosa sea tranquila. Y ahora vinieron ocho motorizados, que incluso nos hicieron las motos así, al puro frente del CAP, estando reunidos allí. Y tuvimos que pedirle del Centro de Amigos para la Paz, CAP. Cap, el Centro de Amigos para la Paz, es un movimiento de paz y no violencia, como lo mencionan que yo pertenezco, el Servicio de Paz. Bueno, que trabajamos por los derechos humanos y entonces de promotores de paz, la prevención es la mejor solución. En los conflictos de la prevención, la presencia policial en momentos en que ha habido disturbios, en que haya un nivel de agitación, la presencia policial de por sí ya genera un nivel de inquietud. Y ustedes aquí, al puro frente, ya están provocando ese nivel de inquietud. Señor, pero no estamos al frente, vea, estamos a 50, 75 metros. Si usted es un hombre que quiere la seguridad de este país, si lo estamos filmando aquí, ya va a ir de acuerdo. Si usted es un hombre que quiere la seguridad y quiere la paz, lo que tiene que entender primero, como ciudadano y como funcionario que está al servicio de nuestra seguridad, que su presencia aquí, le estamos explicando, somos abogados, miembros de derechos humanos, que sabemos cómo funcionan estas cosas. ¿Qué me recomiendo a usted? ¿Que me paren en aquella esquina? No, que se vayan. Aquí no hay ningún disturbio. Aquí lo que están es provocando una inquietud innecesaria. Si aquí hubiera algún disturbio, estaría otro tipo de policía, es otro tipo de equipo. Muchos ciudadanos que necesitan seguridad en este momento y aquí nosotros no estamos viendo nada. Le estamos solicitando que hagan la labor de seguridad, vayan a hacer sus operativos policiales, no tienen que estar parados aquí. Aquí nunca ha habido este operativo militar, nunca ha habido. ¿Militar? Bueno, es policial militar porque están ustedes aquí en un fijo, en un fijo frente a una organización de derechos humanos. Es un local. Ya vio casi, se la llevo arrollada. Es un local de derechos humanos, híjole. ¿La qué? Es un local de derechos humanos. Cuando la microdula la muchacha no se había subido, entonces... Es un local de derechos humanos. Ya hago la puerta abierta, casi la roya. Aquí hay un local de derechos humanos. Señor, sumamente restructura. Yo, 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 yo estuve preguntando en la esquina. Y existe una estructura. O sea, ya le dije. Hable con él para que él le indiquen. Pero no me quiere decir quién fue el que le manda. No, ya, es que yo... Precisamente de eso hablamos con Salso. Con Salso, acabamos de dar... Pero usted tiene comunicación directa, entonces... No, acaban de decir... Yo digo que ustedes tienen la obligación de decir los nombres de las personas. Ustedes, de identificar de ustedes, identificar los jefes de ustedes. Le preguntó, y aquí está grabado, y entonces él lo dijo... Bueno, yo puedo darle mi nombre. Y el de su jefe. No, es que ahí yo no puedo. Yo puedo darle mi nombre. No, entonces, acá velo. Aquí está. Yo tengo la obligación de darle... Ahora que responda él por los actos como funcionario. Porque entonces él se va a tener que responder también. Les van diciendo lo mismo. Yo no sé. Yo veo de aquí para abajo. Si me toca a mí. Y esto va a salir a nivel internacional y nacional, porque van a tener que responder. La presencia de ustedes aquí no es necesaria. Hay tranquilidad aquí. Si ustedes... Sumamente tranquilidad. Y aquí no hay nadie en problema. Entonces, no tienen que vigilar lo que donde hay tranquilidad. Vayan a buscar los ladrones o las otras personas que tienen violencia en la calle para que ustedes ayuden al país. Pero aquí lo que hacen es provocar también un incidente. Son muchos jóvenes. Entonces, en ese sentido... Si usted siente que estamos provocando, dígame, yo me muevo allá. Y puedo seguir haciendo mi trabajo, me muevo allá y sigo haciendo mi trabajo. Y de punto medio. Si usted siente que es que estar aquí, que no hemos dicho nada, no hemos... Bueno, ahí aparece allá, debajo de aquel puente. Ahí puede ver para todo lado. No voy a parar de aquel lado para que no nos vean. No, no. Está bien. Es que es lo mismo. Es que es lo mismo, porque es su presencia. Usted entienda lo que le estoy diciendo. ¿Usted cree que yo soy un tonto? ¿Me está ahogando de qué? No, no, no. Haga el favor y me respeta. Me estoy respetando y por eso le estoy pidiendo su opinión. Le estoy diciendo, señor, yo... Dígame dónde y yo ahí puedo hacer mi trabajo o de allá puedo hacer mi trabajo. Usted es un funcionario público y debe entender lo que tenemos como ciudadanos. Señor, yo... Estamos necesitando tranquilidad. Y ustedes, eso es lo que están provocando la intranquilidad y la inseguridad. ¿Usted no me deja ni tan siquiera hablar, caballero? No, si usted le estoy diciendo, dígame el nombre de su jefe y no quiera dame el nombre de su jefe. Yo tengo la obligación de dame mi nombre. Le estoy diciendo que el senso acaba de decirnos que tiene que identificarse. Eso no es una identificación. Su identificación es una cédula. En la ley dice que la cédula... Yo puedo darle mi nombre. No, déme su cédula para verla. Usted puede ser la persona que... Mi nombre, vea, para qué grabado es Jorge Calderón Rojas. Ya con eso usted más que suficiente. Y déme el nombre de su jefe. Eso sí no puedo darlo. O sea, lo siento. Yo quisiera, pero la estructura. Ahora, si usted puede hablar entonces con el senso, que él por medio de la estructura nos ordene cuando me digan. Retírese. No, usted tiene cadena de mando, dice usted. Hable con su cadena de mando. Dígale que la acabamos de dar al senso y que el senso nos acaba de decir que no tiene ningún operativo establecido en ninguna parte. Es que eso no es un operativo. Esto es un acto de provocación. Nunca están aquí porque hoy sí. Bueno, entonces... Bueno, aquí se atiende mucho. De hecho, ahora estábamos comentando que le has pasado un pleito de viviencia doméstica en el apartamento de arriba. Después hubo un pleito ahí. Pero son cosas que estábamos comentando. Bueno, en la valla es de la esquina. Entonces, ¿y quedamos contentos? Váyanse a aquella esquina. Ok, voy para la esquina y... ¿Para aquella esquina? Y hago la consulta para que... ¿Para aquella esquina? Porque esto es la entrada... Sí, pero no me lante la mano tampoco porque... Estoy hablando de la esquina. Ah, bueno, perdón. La esquina, ya. Estaba al frente. Ahí está bien. Levanta la mano a la esquina. De acuerdo, sí, entendí mal. No. Tiene razón. ¿Usted cree que yo soy qué? Alguien al cual yo quiero referirme con usted y ponernos de acuerdo. Ah, bueno. De nuevo insisto. Y acudo a su posición. Muchas gracias. Usted cumple las funciones de seguridad pública y le agradecemos. Sí, caballero. Voy a hacer la consulta. Voy a indicarle que usted desea que nosotros nos retiremos de ahí. Si hay alguna contraindicación, me dice, no, retírese. Y me retiramos. No, pero explique... Si me dice, no, manténgase. Pues me mantendré. Explique la situación de que ocurriendo los hechos que han ocurrido, estando la gente tranquila, como cualquier lugar, no hay aquí nada que hacer. Y que más bien ustedes pueden provocar una situación que no queremos. Y la prevención es la mejor solución. Al contrario. Ustedes, como miembros de la fuerza pública, deben tener más claro eso que cualquier otro red humano. Aquí, el más interesado de no provocar nada, somos nosotros tres, porque somos tres. Y ustedes aquí son más y allá son más. Entonces, ¿cuál es mi intención de provocar de tres versus más? O sea, no se trata de eso. La autoridad que ustedes tienen, la autoridad que ustedes tienen. Y hay un grupo de jóvenes que están tranquilos. Si llegan ustedes, ellos... Pero nadie les ha hecho nada, ¿verdad? Nadie se les ha acercado. Pero yo estoy diciendo que usted está olvidando que ocurrieron unos hechos y que hay una situación. Esa es una situación que se dio a... Pero le estoy explicando. Ya ustedes ya pueden explicarlo. Usted lo entiende. No tiene que ahora decir que eso es aparte porque no hay arroz y frijoles. Esto es una sola cosa junta. Ocurrieron unos hechos. Parte de esa situación está aquí. Eso en realidad está en el contexto actual de hoy. Y usted tiene que entender que esta presencia de ustedes significa una situación... Yo me voy a mover de acá para... Por favor. Caballero, yo me voy a mover de acá para que ustedes estén tranquilos y no se sientan. O sea, aquí ya nadie se le ha dicho... Miren, no pase. ¿Qué están haciendo? O sea, nada. O sea, aquí estamos todos en buen vivir. Si les molesta nuestra presencia, yo me voy a mover. ¿Está bien? Para aquí entonces... Lejos. No aquí a la... Ahí a esa esquina. Señor, yo tengo un trabajo que hacer. Eso es lo que quiero explicarles. Bueno, pues, bien. Entonces, yo voy a hacer mi trabajo sin que... Lo responsabilizo. Lo responsabilizo. Señor, no... Cualquier situación, porque le estoy pidiendo, por favor, como ciudadano de la República, y ustedes también son ciudadanos, conjuntamente tenemos el deber y la obligación de llevar a cabo la seguridad de este país en términos policiales, porque yo soy un ciudadano y yo también, le estoy pidiendo, explicándole con buenas palabras con lo que ha ocurrido, cómo está la situación, que aquí no hay ninguna incomodidad, no hay problemas, simplemente que su presencia hace una provocación. Y usted, le está pidiendo que se mueva cuando no esté visible, que pueda quedar donde usted quiera, para que no haya ninguna inquietud. Yo me voy a mover donde ustedes no nos vean. ¿Está bien? Es lo que usted necesita, para yo cumplir mi trabajo. ¿Le estoy explicando lo que está ocurriendo? Sí, le estoy diciendo que lo voy a hacer. Estoy diciéndole. Sí, está bien. Me moveré. ¿Este me caña por si usted tiene alguna desconfianza? Yo no. ¿Quién puede verlo? ¿Ustedes en la ley dicen que yo le puedo enseñar? Sí, no, está bien. No vamos a explicarlo. No la escribió y qué lástima que usted no la sepa, porque entonces cómo hace para ser un oficial de la seguridad pública. No, tal vez se la sepa, pero simplemente no la escribí. La ley de la paz social de Costa Rica. Sigamos hablando. Aquí hay un día donde nosotros vamos a atender su llamado, su necesidad. Eso es lo que va a pasar. Veo que no ha entendido lo que le estoy diciendo. Sí, claro. La prevención es la mejor solución. Estoy sumamente de acuerdo. El conflicto no está mientras ustedes no lo provoquen. Hay dos partes en un conflicto siempre. Y si aquí está todo tranquilo, no pasa nada, y ustedes aparecen y les explicamos que esto puede producir una inquietud innecesaria, porque nosotros no somos miembros de la Organización de Derechos Humanos. Ellos son de otros grupos y nosotros hemos conversado con ellos, hemos intervenido y está todo tranquilo. No hay ninguna... Y le agradecemos mucho su intervención y que es nuestro laborio. Ustedes lo que tienen que hacer es ayudarnos, lo que quiero decir, haciéndose lejos de aquí, porque yo me haré de aquí, fuera de la vivienda, y de otros humanos. Lejos de aquí, que no se vean ustedes. Véyase por aquí al lado. Si hay una necesidad de intervención, ustedes pueden venir, pero nosotros no estamos aquí por provocar, pero su presencia, por lo que ha ocurrido hoy, es inquietante. Yo les agradezco. Por favor, entiendan. Lo entiendo, señor. Lo responsabilizo de aquí en adelante. Sí, claro. Está bien, gracias. Muchas gracias.